cómo usar linkedin de manera profesional cómo destacar con tu perfil personal o tu perfil de empresa dentro de la red b2b por excelencia hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches linkedin es la gran herramienta para poder efectuar tus comunicaciones y para que te vean esta herramienta esta herramienta de linkedin propiedad de microsoft es hoy por hoy la mejor red prácticamente la única en business to business si tienes una empresa o eres un profesional cuyo target o cliente objetivo es otro profesional o otra empresa tienes que estar aquí y cómo tienes que estar bueno hay varios pasos los pasos que debes seguir para tener un buen perfil sin mentir evidentemente pasan por un buen perfil en el cual quede calcado qué necesidades cubres de mercado si tuviéramos que hablar de un top 10 un top 5 ya sabes lo digo siempre simplemente cuáles son esas necesidades que tú como profesional estás cubriendo a tu cliente objetivo el segundo punto es usar la herramienta bien para el uso de la herramienta yo distingo 22 tipos uno contactar una vez has identificado quién es el que te va a contratar o quién quieres que te vea tienes que contactar con él el linkedin funciona de la siguiente manera yo puedo contactar con y hablar con las personas que son de nivel uno mis amigos por decirlo de alguna manera sencilla si mis amigos tienen muchos amigos de segundo nivel yo puedo acceder a esta gente o sea que cuanta más gente de primer nivel tengas más gente de segundo nivel por lo que podrás hacer que te vea más gente y podrás luego hacer y enviar emails internos de linkedin a toda la gente de primer nivel y de segundo nivel por lo que más es más pero también otra estrategia sería el simplemente contactar con tu público objetivo no con todo el mundo sea cual sea la estrategia que uses contactar contactar y contactar y a la vez que contactas enviar un mensaje simplemente de presentación hola pepe hago esto me dedico a esto si algún nombre nos vemos la semana que viene atención interés deseo y acción te suena pues eso es lo que tienes que plantear en ese mensaje que vas a enviar a tu público objetivo en ese uso también hay otro punto que son los grupos tienes 50 grupos métete en todos e intenta comunicar la segunda parte es en el uso es emitir contenido de valor y cuál es el contenido de valor cuál es tu expertise a qué te dedicas pues haz que lo vean en esta red en linkedin que vean en linkedin a qué te dedicas y cómo solucionas el problema cuéntalo no necesitas una web escribiendo un artículo en pulso en linkedin queda y además posiciona por lo que si haces eso es muy posible que tus contactos además vean cómo haces de bien tus cosas lo ideal sería un vídeo un podcast pero si no tienes foto y texto muy resumido abcd con las dos cosas con linkedin hecho atento seguro que puedes llevar tu marca al siguiente nivel si quieres saber más en cómo vender punto info o simplemente el linkedin tutorial punto es tienes más información va paso a paso e incluye lo mejor de todo que es una revisión personal por mí de tu perfil de empresa y personal cómo conseguir precisamente en ese main sponsors y de dos millones y de euros a través de linkedin en este curso te voy a contar exactamente diversas cosas que debes saber de el uso buen uso de linkedin nos vemos dentro si no mira el vídeo que viene a continuación que seguro que te interesa porque habla de esto suscríbete nos vemos hasta luego chao nos vemos el linkedin por cierto no te olvides chao